Jalil Ibrahim Zeyan y Sla Turcoglu, quienes fueron socios en las dos últimas temporadas de la serie Emanet, se separaron. Tras la salida de Sla Turcoglu de la serie, el dejar de seguir a Jalil Ibrahim Zeyan se interpretó como una ruptura entre los dos. Jalil Ibrahim Zeyan hizo declaraciones sobre Sla Turcoglu. Le deseó éxito a su ex pareja que comenzó a filmar Cranberry Sherbet y dijo, «La planificación de la carrera es para los objetivos de cada uno. Buena suerte a todos, pero su camino va desde allí. Si este es mi camino, me voy de aquí. Que Dios les dé a cada uno lo que está en su corazón. Espero que tenga mucho éxito. Que su camino sea claro. Que el camino sea claro para todos nosotros», dijo. No olvides suscribirte a mi canal para más.